En Quito, Merlin, Cerna y Marta García, los padres del travieso Keimer, ayombe Quiero cantarle un amor que a mi me hace soñar en las noches mas lindas Quiero cantarle este amor porque me hace llorar todas las mañanitas Si la llamo al celular me empieza a coquetear con palabras bonitas Quiero cantarle este amor con todo el corazón a la negra mas linda Ay, quiero cantarle este amor con todo el corazón a la negra mas linda Gloria Martínez, ay ya parce a mi Quiero cantar y cantar en el amanecer a esta negra preciosa Ay, quiero que con ese cantar me des la oportunidad de besarte en la boca Quiero cantar y cantar en el amanecer a esta negra preciosa Ay, quiero que con ese cantar me des la oportunidad de besarte en la boca Marco Lozano Muchas gracias mi bro Buena juega morito Tu sal Tu sal En Andagoya Iván Cáceres Y negro Aquiles Peña Mis pupilos Cuando la miro al pasar mi corazón se agita y mi cuerpo se eriza Ay, quiero besarse a esa mujer porque me hace inspirar con palabras bonitas Todo mi amor se lo doy mi reina preciosa cosita sabrosa Ay, quiero que con ese cantar me des la oportunidad de besarte en la boca Compadre mire, con el punche de nuevo Quiero cantar y cantar en el amanecer a esta negra preciosa Ay, quiero que con ese cantar me des la oportunidad de besarte en la boca Quiero cantar y cantar en el amanecer a esta negra preciosa Ay, quiero que con ese cantar me des la oportunidad de besarte en la boca Ay, quiero que con ese cantar me des la oportunidad de besarte en la boca Quiero que con ese cantar me des la oportunidad de besarte en la boca Ay, quiero que con ese cantar me des la oportunidad de besarte en la boca Ay, quiero que con ese cantar me deslazca 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 Gracias.